Así, temprano el presidente López Obrador criticó al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Kirill, por, según esto, según el presidente, haber impedido el ingreso de militares ayer al salón de plenos, iniciaba el Congreso, vimos aquí la crónica, y hoy el presidente le dio un llegue a Santiago Kirill. Hoy va a dar a conocer la Secretaría de la Defensa un informe sobre este asunto, para que se den cuenta de que es parte de un protocolo, que además lo pidió la Cámara. Lo que se argumentaba es que iban armados. Es que tienen que ir armados, está en el reglamento. Y este señor Kirill, ahora sí que se envolvió en la bandera y se convirtió en… patriota, pura politiquería, no es serio eso. Bueno, y como adelantó el presidente, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado donde informó que la participación de los soldados ayer en la ceremonia de inicio de sesiones de Cámara de Congreso se ajustó al reglamento y a los protocolos establecidos por la propia mesa directiva. Lo cierto es que hoy en San Lázaro los morenistas se fueron durísimo contra Santiago Kirill y dijeron que ya no lo quieren, que ya no quieren que sea el presidente de la Cámara de Diputados.